Para presentar una actividad novedosa, interesante, inteligente, conveniente, adecuada, en fin, y serían un montón de adjetivos los que podríamos atribuir a esta actividad que les planteamos en el día de hoy para el próximo día 20 de diciembre, a partir de las 11 de la mañana en el Teatro Cervantes. Concretamente, tendremos el privilegio de tener con nosotros a Gonzalo Romero. Gonzalo Romero es el presidente de Google Educación de España y viene, sobre todo, a dirigirse a los más jóvenes, a los jóvenes en el teatro, tercero de ESO, bachillerato, después Rafa Funes nos explicará todo esto, a profesores, a comunidad educativa en general. Y luego, a partir de la UNA, tendrá un encuentro con empresarios para actuar con ellos, para asistir a posibles preguntas que le puedan hacer o que le puedan formular en el vivero de empresas de nuestra ciudad. La ponencia que va a ofrecer en el Teatro Cervantes, como he dicho antes, el 20 de diciembre, a partir de la 11, se denomina Aprendizaje y Desarrollo Profesional con Google. Como decía antes, algo que está en candente actualidad, que sin duda será muy recomendable, porque abre una ventana impresionante al conocimiento, a las redes sociales, a todo lo que se está moviendo con vertigiosa velocidad en nuestros tiempos. Y aquí tendremos, pues, al mejor, al responsable de toda España, por lo que públicamente quiero dar las gracias a Marisanto, porque ella ha sido la artífice de que este personaje y esta personalidad esté aquí concretamente este día. También quiero dar las gracias a la Concejalía de Educación, porque en el momento que se lo planteamos se puso mano a la obra, y él ahora después lo explicará. Ha hecho un trabajo magnífico en poco tiempo, porque es verdad que hemos ido acelerados durante estos días para que todo esto estuviera a punto. Gonzalo solo podía venir ese día y teníamos que aprovechar esta oportunidad única, como decía. Luego también voy a decir que esta actividad, aunque la presentamos en el mes de diciembre, no está aislada. Formará parte de una programación que seguiremos elaborando entre las dos concejalías y la institución o la comunidad educativa en aras de una apuesta por la formación. No sabemos si el título será este, pero en realidad esa es la síntesis de lo que nosotros queremos proponer a la ciudad. Una apuesta firme por la formación y, además, la formación de calidad, de cara, de conferenciantes y personalidades de la formación, de la cultura, de relevancia y trascendencia nacional, como es el caso de esto. Concretamente, estamos hablando de que posiblemente en el mes de marzo tengamos con nosotros, y esto es verdad, que en Nuevas Tecnologías, esta conferencia está dirigida a nuevas tecnologías, nuevas ciencias, podríamos decir también. Bueno, la siguiente será de Humanidades, a cargo de Emilio del Río, conocido por toda la comunidad educativa y por todas las personas interesadas por la cultura. Y estamos también haciendo gestiones para que la próxima, en torno al mes de mayo, pues que sea de Cristian Galvez, que, como sabéis, este señor trabaja en el tema de la autoestima personal, el impulso a la formación, el ayudar a los jóvenes y menos jóvenes, a todos, a elementos de superación personal. En definitiva, esto es algo que nos llena de satisfacción y orgullo, es novedoso en esta ciudad, significa un espaldarazo considerable, importante, a la formación y a los centros de profesorado de nuestra ciudad, por lo que, sin duda, estamos contribuyendo a hacer personas del futuro mucho más preparadas, más concienciadas y mejor formadas por referentes de categoría nacional. Desde el área de educación, pero es verdad que también estoy aquí un poco en calidad de presidente del foro educativo, Linares Educa. Y, bueno, pues mantuvo una reunión con Ángeles y Marisantos, en la cual, pues, se expuso esta posibilidad de que Gonzalo nos acompañara el próximo día 20. Y, por supuesto, que desde el área de educación y como miembro también del foro, pues, por supuesto, que al servicio inmediatamente de lo que sea bueno y positivo para esta ciudad. O sea, yo decía hace…, en la información que publicaba en las redes decía que había un Google de razones para asistir. Sabéis que un Google es un uno seguido de 100 ceros. O sea, que hay bastantes razones. No sé si tantas, pero hay muchas. En cualquier caso, creo que representa una oportunidad, desde luego, que no podíamos dejar pasar, porque estas personalidades de empresas tan significativas y tan conocidas como es Google, pues, son personas que generalmente asisten a foros, pues, de mucha envergadura, en capitales de provincia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el tener la oportunidad de que nos visite y que ofrezca esta ponencia en el Teatro Cervantes, pues, desde luego, es algo que Linares no podía dejar pasar. Y así hemos hecho, no dejarlo pasar. En cuanto a los centros educativos, pues, a pesar de que es verdad que ha sido un poco todo contrarreloj, pero fundamentalmente mi cometido dentro de este grupo de trabajo, pues, ha sido contactar personalmente con las direcciones de los centros, informarles de esta actividad e invitarlos a participar, teniendo en cuenta también, eso sí, que, aunque las cifras actuales de casos positivos, etcétera, todo esto que ya sabéis, pues, son aceptables y son una…, estamos en un periodo, digamos, bastante controlado, ¿no?, de la pandemia, pero sí es verdad que a nosotros nos tiene que mover no solo el interés de que divulgarla esto, sino que se haga también en un entorno seguro. Por tanto, Ángeles, que generalmente ya gestiona el teatro y todo esto, pues, bueno, ya hemos hablado y van a estar garantizadas todas las medidas de seguridad. Por lo tanto, no vamos a llenar el teatro a tope, a tope, es decir, vamos a dejar un margen bastante amplio, pero, bueno, yo todos los institutos que he hablado, Imilce, Oretania, Cástulo, Huarte, Reyes de España, Santa Engracia, todos han manifestado su disponibilidad. Van a ir una representación importante de alumnos de últimos cursos de la ESO o bien de bachillerato. Y, bueno, pues, agradecer también a los directores, porque es verdad que sabéis que hoy día, pues, para movilizar a los alumnos tienen que disponer de unas autorizaciones parentales, etcétera, y todo esto, pues, lleva un tiempo. Entonces, hay que agradecer también a los centros educativos ese esfuerzo que han hecho. A mí me gustaría resaltar también que es muy importante la reunión que a posteriori va a mantener Gonzalo en el ámbito de la empresa, del emprendimiento, porque las herramientas que facilita Google y todo lo que sería toda la paleta de herramientas que encontramos cuando abrimos ese icono, pues, nos aparece YouTube, nos aparece el Google Market, nos aparece otra serie de herramientas, libros, documentos científicos, etcétera, de toda índole. Entonces, esto es una herramienta muy potente para los alumnos, especialmente aquellos que quieren incorporarse al mercado laboral y que están estudiando en ciclos formativos, en la universidad, etcétera. No os quiero contar nada más de esto, porque vosotros lo estáis manejando a diario y sabéis que es muy potente. A nosotros, dentro de lo que es la educación, pues, es verdad que las tecnologías tienen esa doble vertiente, que es muy atractiva, pero también que hay que regular. Y, en este caso, yo estoy seguro de que Gonzalo, pues, va a darnos todas las claves para sacar el máximo partido a estas herramientas tan potentes que disponemos en la actualidad. Las nuevas tecnologías, que ya realmente hablar de nuevas tecnologías, ya no sé si tiene esa razón de ser que tenía hace unos años. Estas son tecnologías que ya están implantadas totalmente entre nosotros y que tenemos que sacar el uso. Y, por último, ya no me quiero extender mucho. Tenemos, o la idea, desde luego, aprovecho aquí, todo el ayuntamiento está involucrado en que esta ciudad se incorpore de una forma real, ¿no?, a las nuevas tecnologías, Smart City, etcétera. Y, por supuesto, desde el ámbito educativo y desde el ámbito del foro Linares Educa, pues, nosotros estamos trabajando para desarrollar actividades que sitúen a Linares como referente cultural y también, por supuesto, educativo. Muchísimas gracias. Y agradecer a Gonzalo Romero, que se ofreció de forma voluntaria y totalmente altruista al venir a la ciudad cuando realmente las conferencias que le está dando las está dando en capitales de provincia. Y se ofreció para venir a Linares a dar una conferencia a alumnos, a empresarios, incluso a desempleados. Una vez que él se pone en contacto con nosotros, con mi compañero José Castillo y conmigo, para manifestarnos su deseo de poder venir aquí, automáticamente yo contacto con Ángela, con el ayuntamiento, porque creo que era una buena oportunidad para contar con una persona de muy reconocido prestigio en el ámbito científico-tecnológico y, por supuesto, representando una empresa de las características de Google. Teniendo en cuenta que… y hacernos partícipes de profesorado, porque realmente nosotros somos profesores realmente, sí que tenemos que tener en cuenta que la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación, tiene un plan de acción educativa digital de 2021 a 2027 con dos puntos fundamentales. Por un lado, es la creación de un ecosistema digital de alto rendimiento, de ahí la dotación que se ha dado a los centros en este año. Y, por otro lado, hay un gran interés en la mejora de la competencia digital docente del profesorado. Tenemos que tener en cuenta que aproximadamente el 99% de nuestros alumnados está utilizando la plataforma de Google a través de Classroom y que son continuas las actualizaciones que hay para relacionarlas con Seneca, que es el entorno en el que nosotros, como profesorados, trabajamos. Sí que quiero agradecer también de forma expresa al ayuntamiento, a través de sus concejales de Cultura y Educación, Ángela y Rafa, la disposición que mostraron desde el principio y cómo hemos conseguido que esta formación para dirigidas fundamentalmente a alumnados, aunque en el caso de Google también vamos a tener contacto con la Cámara de Comercio y con empresarios, sí que creo que es importante la apuesta que están haciendo por la cultura y la formación de nuestros alumnados en Linares, porque se completará con un ciclo de dos conferencias más, una casi confirmada ya que es la de Emilio del Río, un reconocido y muy prestigioso etimólogo que nos va a hablar del ámbito más humanístico de la educación y de la formación futura de estos alumnos, que puede orientarlos muy bien en qué línea cogerse una u otra. Y, por último, en la actualidad sabéis que es fundamental el desarrollo de la autoestima en el alumnado y que crean en sí mismos. Por lo tanto, el tema de motivación y de autoestima se va a cerrar con la conferencia de Christian Galvez y finalmente lo confirma, con lo cual creo que está bastante bien organizada y pensada, porque tocamos ámbito humanístico, ámbito científico y tecnológico y, finalmente, el ámbito personal, que es fundamental para el desarrollo integral del alumnado. Por lo tanto, yo simplemente estoy aquí como colaboradora de ellos, una propuesta inicial un poco como intermediaria, pero sí que me gustaría agradecer públicamente el esfuerzo que están haciendo para que esta formación llegue realmente al alumnado y seamos capaces de orientar y formar a nuestros alumnos, que son nuestro futuro más inmediato. Gracias. 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 Gracias.